Pica Ponte 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 No es que yo me meta ni me imponte Pero si pierdes el norte No va a haber un Dios que te soporte Pica Ponte Pica Ponte No es que yo me meta ni me imponte Pero si pierdes el norte Pero si pierdes el norte No es que pierdes el norte